Muy buenas tardes, apenas han pasado unos días, ¿verdad mi comandante? Y ya estamos aquí otra vez. Me van a permitir sacarme el antifaz que tengo problemas de respiración. Buenas tardes, bienvenidos, señora presidenta de la excelentísima Diputación Provincial, señor diputados, autoridades, civiles, militares, señor presidente y junta directiva del gremio de variantes, señoras y señores. Era obligado, señora presidenta, que esta casa cumpliese con una deuda de gratitud, haciendo honor al viejo refrán, que de bien nacidos es ser agradecidos. No voy a ser yo quien traiga aquí y ahora las múltiples razones por las que el gremio de variantes se siente agradecido con la entidad que usted patronea. Perdóneme, señora presidenta, este término marinero, porque lo digo con todo respeto. De ello se va a encargar nuestro presidente y a buen seguro que lo va a abordar. Sí debo añadir, señoras y señores, que a las presidencias de honor hasta ahora otorgadas por esta casa, la Escuela Naval Militar, la Consellería de Omar, la Abrilat y la Guardia Civil se une ahora por merecimiento propio la excelentísima Diputación Provincial de Contreras. Con este motivo, usted, señora presidenta, va a pasar a formar parte de nuestro colectivo en calidad de miembro de honor. Enhorabuena. Sea bienvenida y considérese en su casa una casa humilde y sencilla tal y como son las gentes de nuestro mar herederas de aquellos y de aquellas que tanto bien hicieron por esta noble ciudad por sus costumbres y tradiciones algunas todavía vigentes. Muchas gracias por su presencia y por haber aceptado este nombramiento. Y con arreglo a este guión de protocolo elaborado, pues en primer lugar va a proceder el señor presidente del gremio de mareantes, don José Luis Arellano, a entregar a la presidenta de la excelentísima Diputación Provincial la metopa y el nombramiento y el título que le acreditan a la entidad que preside como presidenta de honor de esta casa. Gracias. 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 Porque esto de abrir un pregamino me parece una cosa maravillosa. He hecho esto, ahora el señor presidente también va a proceder a imponer la medalla del gremio y a acreditar a la señora presidenta de la Diputación como miembro de honor de esta casa. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Iván, Iván, a mis amigas y compañeras de la Diputación, pero me hace una especial ilusión que las personas que gobiernan este Consello de Pontevedra me acompañen, porque, créanse todos ustedes, que me siento inmensamente agradecida y bastante emocionada, porque a mí todo el mundo me identifica con la ciudad de Vigo, porque nací allí y porque viví allí y porque mi historia se construyó allí. Sí, pero poca gente sabe todavía que yo tengo muchas mitades, como casi todas las gallegas y gallegos, ¿no? Porque mi madre nació en Fonsagrada, una villa de Lugo, una aldeita que se llamaba Arquídez, mi padre nació en Vigo, pero mi padre nació en Vigo por una historia de amor. Una historia de amor un poco convulsa, porque mi abuela era de Pontevedra, mi abuela paterna, y todos sus antepasados eran de Pontevedra. De hecho, eran de aquí al lado, de una zona que tiene una enorme identidad en Pontevedra, al lado de la Plaza de Toros. Mi abuela era una mujer de mucho carácter, y se enamoró de un señor portugués que vino a pintar su casa. Y mi abuelo, mi abuelo de Pontevedra no podía consentir aquello, ni lo perdonó nunca, y de hecho, la desheredó. Y se tuvo que ir a vivir a Vigo con su marido, ¿no? Pero mi abuela siempre fue de Pontevedra. Y a su nieta mayor, a la que le encantaba que le contaran historias, que era yo, ahí me encantaba, ¿no? Mi abuela, bueno, nuestras abuelas eran unas grandes contadoras de historias, las mujeres gallegas son grandes contadoras de historias. Entonces, mi abuela no me contaba los cuentos tradicionales de Caperucidas, ¿no? Mi abuela me contaba historias de Pontevedra, que se las inventaba, pero siempre eran de Pontevedra, y siempre eran personajes que eran de Pontevedra. Y entonces yo siempre quise muchísimo Pontevedra, porque mi abuela vivía con nosotros en nuestra casa en Vigo, en el Calvario, ¿no? Yo venía de pequeña, mucha vería a mis tíos, que vivían, seguían viviendo en el entorno de la Plaza de Toros, mi tío era Sastre, ¿no? Y yo venía mucho a Pontevedra, ¿no? Y para mí era como hacer un gran viaje cuando eres niño, ¿no? 35 kilómetros te parece que es muchísimo, y cuando yo me pasaba de Vigo y venía aquí, era un gran viaje, ¿no? Y venía como a que pasara algo mágico, ¿no? Por lo tanto, esto que poca gente lo sabe todavía, pues marca que yo, una parte de mí, es de esta ciudad. Porque ni más ni menos que mi abuela paterna, la que me contaba las historias, me hizo un poco, y a mí también así, de contar historias. Yo creo que por eso me dedico a la política, ¿no? Tiene que ver con mi abuela paterna. Y cuando hoy escribía esto, lo escribía emocionada, pero yo estoy segura, ¿qué pensaría mi abuela? Si hoy viera a su nieta, que nació en Vigo, firmando en el libro de firmas del gremio de Mareantes, muy cerquita de donde ella nació y vivió, y en una institución que tiene más de 800 años, y que fue tan relevante, porque allá por el siglo XII, el gremio de Mareantes era una institución imprescindible para la vida de esta Boa Vila, porque tenía la capacidad de una enorme gestión, ¿no?, que no solamente tenía que ver con lo que aquello era la economía principal de Pontevedra, y de toda la costa gallega, que era el mar, y todo lo que tenía que ver con la riqueza que generaba el mar, sino que tenía otras muchas competencias, ¿no?, que tenía que ver con la vida de las personas, con gestionar la buena vida de la gente también, ¿no?, y así durante toda su larga historia. Los gremios de Mareantes fueron gremios con mucha, mucha capacidad de tomar decisiones, de gestionar, de estructurar las sociedades. Tanto es así que yo cada vez que pienso en el gremio de Mareantes de Pontevedra, me acuerdo de muchos libros que se han escrito en torno a los gremios de Mareantes y el papel que también tuvieron, ¿no?, de construcción del patrimonio aquí en Pontevedra, ni más ni menos que la construcción de Santa María, ¿no? Y claro, yo pienso, qué honor, ¿no?, qué honor, o sea, estoy firmando en un libro de firmas de un gremio que tiene más de 800 años, por lo tanto, un enorme legado que forma parte de la historia de Pontevedra, que en el Museo de Pontevedra, que es de propiedad de la Diputación de Pontevedra, el museo provincial más importante de toda España, ¿no?, que guarda muchísima historia, muchísimo material histórico de este gremio de Mareantes y que a la Diputación de Pontevedra se le haya nombrado en este año 2021 la presidencia de honor, siendo presidenta de la Diputación, la que hoy con honor, pues se convierte en miembro, ¿no?, del gremio de Mareantes. A mí me parece como algo mágico que nunca podría haber esperado, ¿no? Y cuando me llegó la propuesta del gremio, pues la verdad es que me sorprendió y me emocionó y lo agradezco muchísimo. Muchísimo. Y hoy he recibido una buena noticia, porque claro, lo peor que te puede pasar es que te nombren miembro de honor de un gremio y que cuando te vayas te quiten el honor de ser miembro. Pero ya el presidente me ha dicho que voy a ser miembro de este gremio ya para siempre, porque me han nombrado. Si viene otro presidente o otra presidenta, recibirá ser miembro, pero no tendré que devolverle. Me la voy a quedar. Y para mí, de verdad, creedlo, todas las personas que formáis parte del gremio, es uno muy grande, muy, muy grande. Y que me acompañe todas estas personas, ¿no?, a las que admiro y que también tenemos una relación de complicidad y de empatía, de trabajar conjuntamente por una provincia, por una comunidad, por un país, ¿no?, por España, pues me parece algo que yo no podría soñar en mis mejores sueños. Y que me acompañe una concejala y un concejal que gobiernan en la ciudad de Pontevedra y diputados y diputadas provinciales y poder haber firmado en este libro y mirar para allí y ver a mi abuela, que se llamaba Esperanza. Sí, se llamaba Esperanza, mi abuela. Yo creo que todo... Es un poco mágico. Va encajando. Va todo encajando. Pues hace que hoy vaya a ser un día especial para mí, para siempre. Lo digo de verdad. Es un inmenso honor, un enorme agradecimiento. Y yo cuando llegue a mi casa y se lo cuenta a mi hijo, también se lo voy a contar a mi nieto, pero tiene ocho meses y creo que aún no va a ser consciente. Pero se lo contaré, se lo contaré. Pero a mi hijo sí que se lo contaré. Y se lo contaré como algo muy bonito que ha pasado en mi vida. Así que, presidente, miles de gracias. Es un enorme... Gracias por la verdad. Sí, no, de verdad. Gracias.